Por más de tres horas declaró en el caso Matute el ex sacerdote Andrés San Martín quien señaló tiempo atrás que sabía la verdad de la muerte del universitario durante el interrogatorio recurrió varias veces al secreto de confesión y se retiró sin hacer declaraciones. En completo silencio llegó hasta la Corte de Apelaciones de Concepción el ex sacerdote Andrés San Martín para declarar ante el ministro que lleva el caso Matute. Recordemos que en una misa del año 2003 aseguró conocer lo que había ocurrido con Cuque. El secreto de confesión no le permitía entregar la información. Hoy ya no es sacerdote y por este motivo es que el abogado de la familia había solicitado al ministro Jaime Solís que lo citara a declarar. Y es una imprudencia en mi opinión, una falta de tino, una falta de cuidado. Es decir, en una misa, cuando todavía el cuerpo no ha sido descubierto señalar que sabe muchas cosas por el secreto de la confesión y hacer todas estas consideraciones. Después de tres horas de interrogatorio, San Martín dejó el tribunal sin emitir declaraciones. Había ratificado sus declaraciones anteriores y eso significa que también se mantiene el secreto de su confesión. ¿Pero esos antecedentes nuevos? ¿Cómo evalúa usted esos nuevos antecedentes? Se aportaron nuevos antecedentes que no estaban en nuestras declaraciones, así que en ese sentido es positivo. ¿Con esos antecedentes se pueden decretar nuevas diligencias? Hay que estudiar la situación eso. Esta semana continuará los interrogatorios y el viernes se concretará la exhumación de los restos de matute, pericias que encabezará el servicio médico legal y que buscan determinar la causa de muerte.